Por culpa perdiste a tus hijos. El Román está infartado, ayúdame. Yo me tengo que ir, tengo que seguir con el turno. Tu hogar, tu esposo. Él es Samuel, el hijo de Román. Por estar aquí metida todo este tiempo, que no te das cuenta. Mamá solo tiene cabeza para el trabajo. ¿Qué pasa? Que tú tienes una capacidad enorme para preocuparte por todo el mundo, ¿no? Excepto por nosotros.